En esta oportunidad vamos a estudiar un ejercicio del cálculo de un área a partir de integrales dobles dibujando su región de integración y haciendo un cambio en el orden de integración Entendemos en esta situación el área de una región hebre está dado por las integrales Aquí está la integral de 0 a 2, de 0 a 1 medio de x, diferencial de y diferencial de x más de 2 a 3, de 0 a 1, de y de x, y de 3 a 5, y de 0 a 25 menos x al cuadrado sobre y 6, diferencial de y de x Y nos pueden dibujar y sombrear la región hebre y plantear y calcular las integrales dobles intercambiando el orden de integración A partir de esta que nos dan vamos a entender por el orden de los diferenciales que estamos hablando de una región de tipo vamos a ponerlo aquí un poquito más específico más acomodado estamos hablando de una región tipo 1 o por lo menos la primera representación que nos dan ¿por qué? porque el orden de los diferenciales es de y de x el diferencial de x nos da el intervalo donde se mueve la función mientras que el de y lo que nos da son las funciones que limitan la región entonces debemos convertirlo en un tipo 2 pero para ello debemos graficar entonces vamos aquí a entender una cosa cuando nos dan más de una integral quiere decir que la región está dividida en 2 entonces a esta región, a esta primera integral va a representar la región 1 mientras que esta otra integral va a representar la región 2 y por último esta integral la región 3 entonces vamos a montar lo siguiente para la región 1 entonces lo que vamos a hacer es montar el siguiente cuadrito como tenemos una variación en x porque por el tipo de orden de los diferenciales podemos representar varias cositas entonces vamos a ver de aquí tenemos la primera función y igual a 0 porque recuerde que estas funciones son de criterio y igual f de x en la primera sería y igual a 0 y la otra sería y igual a 1 medio de x si sustituimos el primer valor que sería 2 aquí queda igual entonces aquí sigue siendo este 0 porque no hay nada que sustituir entonces aquí tendríamos la presencia del par ordenado 2,0 pero aquí tendríamos 1 por 2 1 medio por 2, perdón tendríamos 1 de ahí llegamos a que tendríamos el par ordenado 2,1 recordemos que los pares ordenados son de la forma x,y y esto de aquí representa una línea recta luego el otro valor que tenemos que sustituir es el límite inferior que es el 0 que aquí va a quedar 0,0 puesto que no hay nada que sustituir y acá y por un medio igual a un medio por 0 sería 0 va a dar 0,0 esos son los números que veo o la situación a representar en la región 1 mientras que en la región 2 si hacemos algo similar es mucho más sencillo porque observen estas funciones de aquí entonces vamos a poner otra vez esta en este caso son y igual a 0 y y igual a 1 eso es lo que representa que son líneas horizontales recuerden que cuando una línea una ecuación queda y igual a una constante representa líneas horizontales pero vamos a ver cómo se va a representar esto entonces sería el x que nos da el intervalo de integración que serían de 2 y 3 primeramente 2 con y igual a 0 y y igual a 1 que repito estas son líneas horizontales lo que representarían son pares ordenados 2,0 y 2,1 en el caso del otro que es 3 sería 3,0 porque recuerden que si una x con una y aquí no hay nada que sustituir simplemente acomodale x con y y 3,1 y la región 3 es la última integral que tendríamos en x tendríamos de 3 y 5 y tendríamos que sustituir aquí este en 25 menos x al cuadrado sobre 16 y aquí sigue siendo y igual a 0 entonces vamos a ver cómo queda esto esa es nuestra región 3 entonces tendríamos un x tendríamos la situación de y igual a 0 y y igual 25 menos x al cuadrado sobre 16 entonces con el primer valor que es 3 en el caso de y igual a 0 simplemente va a representar el par ordenado 3,0 eso no afecta absolutamente nada mientras que aquí si hacemos más proceso porque sería sustituir la x por 5 y o por 3 en este caso y esto nos va a dar 1 de lo cual se obtiene el par ordenado 3,1 por otro lado con el otro límite de integración que sería 5 en guard con esto sería 5,0 y aquí sería 25 menos 5 al cuadrado sobre 16 y esto es igual a 0 estamos obteniendo el par ordenado 5,0 una vez hecho esto podemos representar nuestra situación este en el plano cartesiano para poder que sea más fácil el cálculo del orden para cambiar el orden de integración entonces trazamos nuestro plano cartesiano que esto es lo que nos va a permitir entender el orden el cambiar el orden de integración entonces vamos a representar nuestras situaciones aquí primeramente vamos a representar los pares ordenados en un puntito café entonces en el primero sería 2,0 0,0 también tenemos la situación del 2,1 entonces volvamos aquí 2,1 y recordamos que por ahí lo que por el 2,1 y el 0,0 lo que pasa es la línea recta que estábamos hablando que en este caso esa línea recta era su ecuación era y igual un medio de x vamos con otro color para hacer la diferencia vamos con este verde más oscuro de aquí tendríamos que ubicar el 2,0 que ya está el 3,0 vamos a ver 3,0 y tendríamos que ubicar eso para la línea horizontal y igual 1 2,1 que ya está y 3,1 que ya está por acá entonces ahí es una línea horizontal en y igual 1 pero esta es la línea horizontal y igual 1 finalmente para nuestra línea ya tenemos el 3,0 tenemos el 5,0 que es para y igual 0 ahora para nuestra esto es una curva específicamente una parábola abierta hacia abajo pero solamente graficada en esa parte que está indicada entonces vamos a ponerla con este rojo nos faltaría el parágeno 3,1 que ya está pero que es este de aquí y nos faltaría 5,0 que está por acá y de ahí lo que se traza es una curva que es esto de acá entonces nuestra región integral o nuestra región de integración es esta de aquí que estamos que estoy sombreando en este amarillo entonces esa sería nuestra región de integración la famosa región R aquí tendríamos la ecuación y igual x al 16 y 25 menos x al cuadrado sobre 16 entonces ahora recuerda que cuando estábamos en región tipo 1 como que es la original la interpretábamos de arriba para abajo de abajo para arriba que es lo que estamos estoy trazando esas líneas verticales y ya que tiene sentido ahora como es una región de integración el cambio de orden entonces tengo que analizarla de izquierda a derecha trazando una línea horizontal por la función que está entrando ese sería lo que llamaríamos el piso y por donde sale es el techo pero al cambiar el orden de integración cambio de orden recordemos una cosa el cambio de orden implicaría que el área ahora se exprese en el orden de dx dy entonces hay que cambiar en el caso del dy es en donde el dy va a indicar en que valores de y se mueve y en el caso del dx que funciones se involucran en este caso el techo y el piso entonces pero para poder entender esto estas funciones tienen que estar en términos las funciones tienen que estar en términos de x igual a f de y o g de y entonces en este caso pasaríamos el 2 a multiplicar para despejar el x muy sencillo y en el caso de acá tendríamos que pasar primero el 16 a multiplicar podemos intercambiar el x cuadrado para que de una vez quede positivo y que de 25 menos 16 y sacamos raíz cuadrada para que nos quede x igual 25 menos 16 raíz cuadrada pero 16 menos y así nuestra integral en orden entonces en el orden de y el y se va a mover de 0 a 1 veanlo aquí propiamente y en el cambio de las funciones primero el techo y después el piso primero el piso y después el techo así nuestra área de integración ahora en el orden de tipo 2 va a ser de 0 a 1 de 2y a raíz cuadrada de 25 menos 16y el integrando es 1 el diferencial de x y el diferencial de y que eso es una integral sumamente sencilla porque usted la puede resolver con los conocimientos que tiene que va a dar aproximadamente o va a dar mejor dicho 37 dociavos de unidades lineales al cuadrado con eso concluimos nuestro ejercicio en esta oportunidad